Ahora el Kamehameha se llama pulverización por luz ¡Hey Terricolas! ¿Cómo estáis? Pues nosotros muy bien chicos, porque hoy es miércoles y brindemos Hoy noche de copasos, dos vídeos a la semana brindemos Está bueno, está bueno Terricolas, hoy tenemos un nuevo vídeo, como ya sabéis hacemos vídeos cada domingo Y hoy es miércoles, así que para esta ocasión os esperamos 5 segundos No os preocupéis, coged zumo, colacao, vino, lo que queráis y así lo celebráis con nosotros Porque si esto funciona, haremos dos vídeos por semana Así que nada chicos, hoy vamos a hacer una escena muy divertida Me lo dijo un suscriptor, así que nada, vamos a divertirnos, ¿no? Así que aquí tenéis vuestros saludos Y dos, dos, tres Andrés Salinas Hola, buen programa, como siempre chicos, solo quiero decirles que sí, que es verdad que no me han enviado mi saludo aún Bueno, Jonathan, no te preocupes que esto, sí que es verdad que no te lo hemos enviado Pero... Sí que es verdad, tío Se arregla, así que saludos a Jonathan Maquilón Un beso guapo Va por ti hermano Saludos a Juan Artavia Lucas Ríos Esto está subiendo, eh José Calizaya Cáceres Saludos hermano Y... Genesis Espinoza Bueno chicos, espero que ya hayáis cogido algo para beber, algo para comer, algunas palomitas, patatas, lo que hayáis encontrado Porque hoy se viene una súper... REACIÓN Como ya habréis visto en el título hoy, Goku... Hace el Kamehameha a Cell, ¿vale? Cell se lo come con patatas, chicos Esta escena, la verdad, es que bastante, yo que sé, interesante de hacer Porque... No sé por qué no se me ha pasado por la cabeza Me lo di con suscripto y dije, hostia, pues vamos a hacerlo, yo creo que es algo épico, ¿no? Y bueno, pues nada chicos, vamos a empezar, ¿no? Nayo Sí, vamos a empezar ya con la reacción Pero chicos, siempre nos lo estáis preguntando por los comentarios Tenemos redes sociales, tenemos Instagram Lo tenéis en la cajita de descripción Y si no, también os lo dejamos por aquí Así que nada chicos, empecemos por el... ¡CASTILLANO! Es un hermoso combate Es una pena que deba detenerse si uno de los dos sale del tatam ¿Qué? What? Olvidemos el reglamento, así podremos luchar durante más tiempo Espero que no tengas ningún inconveniente Bot de Cell, lamentable Pero lamentable, tío ¿Qué estás tramando? No me fío de ti La bot de Goku no está mal La bot de Goku, no sé, en plan... Lo dice realista Sí, realmente en plan ¿Qué estás tramando? No me fío de ti O sea, eso lo ha dicho bien En ese momento... Cell sintió el verdadero terror Sí que transmite como una sensación de desconfianza, ¿no? Sí Podríamos decir que ha actuado bien La bot de Cell no Pero es que la bot de Cell no me acaba de convencer nada 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 Nothing de nothing O sea... Nada, nada Está alejado Me va a explotar todo Me la ha cagado Me la ha cagado Me la ha cagado A ver, a ver, aquí ya Goku la has cagado, hermano La has cagado O sea... ¡Eh! ¡Eh! No, no sé, es que ha sonido ¡Eh! ¡Salvón de aquí! ¡Que lo vas a explotar todo! ¡Oh! 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 No sé, ahí ya no me gusta, ya no me gusta Aquí la has cagado Goku O sea, mira que la bot de Goku en este... Tampoco es que me llamase mucho la atención Pero es lo que ha dicho Naomi Que creaba desconfianza, ¿sabes? O sea, se no... Naomi no, Naomi Chicos, quieren que le llamen Naomi No, no, no No lo pongas esto No, no lo pongas, no lo pongas ¡No! Que sí, que sí No, David, de verdad Es una tontería Que no Yo quiero que me llames Naomi Vale, Naomi No Naomi Naomi No, no, no Venga, va ¡Vamos a verlo, chicos! ¿Qué cambio, chaval? Es que la voz de Celterricolas es impresionante Y a mí me tiene enamorada desde el primer día O sea, es súper grave Nos impactó mucho Y le ponen... La voz de Cel... ¡Dios mío! Es un monstruo parece... Se nota que es un androide O sea, es que... Literal Parece en serio un puto monstruo Con ese efecto que le hace monstruosa O sea... Me encanta, me encanta, me encanta ¡Canton! Pero bueno... Vamos a verlo ¡Oigan! ¡Apartes de la plataforma! ¡Quítense! Es que chaval, vaya cambio Ya lo hemos visto aquí O sea, es que se ha dejado la voz Es que está arriba Está a cuantos metros A cien metros de altura Normal que grite de esa manera, no ¡Ey! ¡Hostia! ¡Hostia, tío! O sea, aquí se ha notado el... Yo que sé... El potencial ahí... De volumen Madre mía ¡Arigato! Esto... Esto me motiva, ¿eh? Esto... Esto... Esto me afuera, ¿eh? Bueno... Vamos a la siguiente parte, chicos ¡CASTELLANO! ¡CASTELLANO! ¡Eso es! ¡No puede! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Vamos! ¡Lucha! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Ay, cabrón! ¡No puede! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Cuidado! ¡Tú! 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que me van a demonetar... ¡No me van a demonetar! ¡No me sale! ¡Nos van a demonetar el vídeo! Una hora después Esto parece... Yo que sé... Otra categoría de vídeos, ¿no? No voy a decir el nombre porque si no... Amigos, por favor... ¡Atentos! 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 O sea, poneros auriculares y no lo pongáis en vuestro cuarto porque siempre vuestra madre o vuestra pareja se va a asustar O sea, que da gusto, ¿no? O sea, esas frutas de sudor que se han visto... No, no, normal... Es que no, no tengo palabras para escribir... O sea, yo pensaba... No tengo palabras... Vamos a beber... David para olvidar... Para olvidar... Para olvidar... Claro todo, claro... Voy a por otra... Tres horas después... Copa llenita... Así que nada... ¡Latino! ¡No! Es que claro, el actor de doblaje haciendo estos gestos... ¡Pégale! ¡Pégale duro! ¡No te dejes! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, tú puedes! ¡Pégale! ¡Por ahí no! ¡Para la derecha! ¡Para la izquierda! ¡Pégale! ¡No, no! ¡Vas muy bien! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Dale duro! ¡Bueno, eh! ¡Dale duro! Aunque estas frases las quitas del contexto y sirven para cualquier cosa... ¡Diablo, señorita! Hay que reconocerlo! Pero... No... No hace el... ¡Oh! ¡Oh! Es que, Noemi, por favor... Eso... Eso claro... Eso claro... Vamos a ver... Esto ha cambiado brutalmente... ¡Ha cambiado brutalmente! O sea, sí que es verdad... Eso hay que reconocerlo... Es flipante... Pero las frases... ¡Las frases son las frases! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro a la derecha, a la izquierda! ¡No sé quién eres, pero cuenta conmigo para apoyarte! ¡Que no le sueltes! ¡Dale duro! Así que nada, vamos al castellano... Y vamos a ver el final... De este capítulo... A ver qué tal ese... Kamehameha... Venga, va... Eh, Goku... ¿Por qué subes tan arriba? ¿Qué pretendes hacer? ¡No! Yo no puedo conquilir... ¡Luuuuz! ¿Cómo que luz? David, yo... ¿Cómo que luz? No te lo puedo explicar... No, no entiendo cómo piensa esta gente... No, no, no... No, no, no... No, no, no... La pulverización por luz... Esto no es real... 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 ¡Que no es real! ¿No? ¿Qué ha dicho la pulverización? ¿Que? ¿Qué? No, 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 Naomi, Naomi, no, no. Pulverización por luz, David. Pulverización por luz. Ahora, el Kamehameha se llama pulverización por luz. ¡Pero no era un David! ¿Qué mierda es esto? No sé. Bueno, seguimos. Me extraña que vayas a utilizar tu famosa técnica de la pulverización, ya que a esta distancia destruirás la tierra entera. ¡Hombre! La pulverización. Yo es que no puedo. No, no, no será capaz. Lo hace para intimidarlo, para amedrentarlo. ¡No puede hacer eso! No lo supero. Es que no lo puedo olvidar ni bebiendo terrícolas, ni bebiendo. En serio, Dios mío. Pepe, no, 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 no. ¿Eso fuerte era, David? Yo creo que es la peor, es la peor. Esto está al nivel de va a reventar, ¿eh? ¡Va a reventar! Esto está al nivel, o sea, lo roza. Peor, peor. Lo roza. ¿Tú crees? Peor que él va a reventar, o sea, esto es peor. Y peor que el mega guerrero. Aún no controlo muy bien el estado de mega guerrero. Y peor que el queso manchego. O quizá en bocadillo de queso manchego. Y peor que el... ¡Ay, gordito te voy a poner a dieta! A partir de hoy, gordito, estás a dieta. Que no me jodas, Naomi. Luz, pulverización, ¿qué es esto? Pulverización por luz. Terrícolas, ¿me explicáis qué es eso? Porque no lo entiendo. Es la luz, no puedo creerlo. Va a utilizar la técnica de la pulverización por luz. ¡Coño! Bueno, vamos a ver qué dirá. Luz, polvo, pulverización total. ¿Qué dirá eso? ¿En el Kamehameha? No lo sé. A ver, espérate. Esto es surrealista. ¡Pulz infinita! Pero... Esto no es real. No es real. No es real, Willy. No es real. No, no puede ser. Va a acabar con todo. Se va a acabar con nosotros. No, no hagas eso. No, no lo hagas. Se mata. Sí, también. Esto es la polla, tío. Esto es la mejor reacción, te lo juro. O sea, lo he hecho. ¡Yo! Es que, es que... No, es que yo no sé, de verdad. En este punto de la vida, yo no sé si reír o llorar. ¡Español! ¡Brindo por ti, hermano! ¡Luz infinita! No. ¡Luz infinita! Ya, el clásico ya. Eso lo tienen que respetar. Eso lo tienen que respetar. ¡Guau, tío! Tengo mucho calor, ¿eh? De verdad. Me estoy poniendo hasta nerviosa. ¡Guau! Me he tirado mal. Sentirás el peor dolor del infierno. Bueno, vamos a escuchar lo que dice el narrador, ¿vale? Es que yo me parto. Como diga... ¿Qué va a decir? ¿Pulverización o luz infinita? Yo no lo sé. No lo sé. ¡No lo sé! Yo creo que pulverización por luz. Me ha gustado más eso que luz infinita. Luz infinita. Yo creo que es la luz infinita. Acaba dicho. ¡Luz infinita! Vamos a ver. Goku se ha jugado el todo por el todo. ¡Hombre! Se ha arriesgado mucho al utilizar la técnica de la pulverización. Pero... ¿Merecerá realmente la pena correr ese gran riesgo? Yo creo que ha valido la pena reaccionar a este momento solo por las risas que nos hemos echado. ¿Sí o no, chicos? ¡Hombre! ¡Hombre, chaval! No, es que ha valido la pena cada jodido momento. Es que yo... Es que esta reacción me divertido increíble, tío. Te lo juro, el venito ha valido la pena. Yo de verdad estoy flipando, chicos. Estoy flipando, flipando. O sea, flipando por si no lo sabéis que no sois de España es como alucinar. Pero alucinar muy fuerte. Bueno, vamos a ver el latino. Como no hemos terminado. Así que vamos a ver el latino. Madre mía, tío. Goku, ¿qué rayos vas a hacer en las alturas? ¿Acaso te volviste loco? El otro lo decía feliz. ¡Wow! No, es que... ¡Cada! Por favor, por favor. Vamos a poner aquí un clip del cambio de voz de Krillin. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Goku, ¿qué rayos vas a hacer en las alturas? ¿Acaso te volviste loco? ¡Eh, Goku! ¿Por qué subes tan arriba? ¿Qué pretendes hacer? ¡Apágalo! Increíble, o sea, es impresionante. La voz de Krillin. El otro lo decía como feliz. ¡Ay, Goku! ¿Qué vas a hacer? No, y que parece un niño en el castellano. El Kamehameha, apartense. Goku va a lanzar el Kamehameha con toda su fuerza. ¡Es que joder! ¡Te cambio! Es que es incomparable. Es incomparable. No te atrevas a lanzar un Kamehameha desde esa distancia, ya que si lo haces, la Tierra tendría graves problemas. Es que, tío, el otro parece una parodia. ¿Ya, es que parece una puta parodia? Ya que si se atreve, podría destruir por completo la Tierra y moriríamos todos. Por ti, Mario. Es que, tío, tío, tío. No, no, no. Es que no es normal, no es normal. Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de... Mi... Mi papá sí piensa lanzarlo. ¿Qué va? ¿Cómo puede ser? ¡Aaah! ¡Coño! Es que, chicos, chicos, por favor. Es que el otro como hacía... ¡Iaah! Es que, tío, es que el otro pareció una puta parodia. Es que de verdad, chicos. Es que parece una parodia. Vamos a ver al narrador. Vamos a ver al narrador, por favor. Luz infinita. No, decía pulverización. Ah, finalmente Goku ha lanzado su Kamehameha, usando su máximo poder. ¡Claro! ¿Es imposible que la victoria de esta pelea le pertenezca a Goku? Es que esto es otra cosa, chicos. Es un super Kamehameha. Ha hecho una teletransportación instantánea y ha sido lo diferente a este Kamehameha, ¿sabes? En plan, pensaban que iba a caer el Kamehameha sobre la Tierra y que iba a destruir la Tierra. No, lo sorprendente es que ha hecho la teletransportación, como nosotros hacemos aquí en casa, ¿eh? Y se la ha hecho en toda la face. En toda la face. Y que muchas veces el castellano mejora, ¿eh? Hay reacciones, por ejemplo, en Dragon Ball Super, que se logró equiparar al doblaje latino y lo hizo muy bien. Pero en Dragon Ball Z. Si no habéis visto Dragon Ball Super, la reacción que hicimos lo dejo aquí, ¿vale? ¡Puntuaciones! Bueno, chicos, los que ya llevéis un tiempo en el canal sabréis lo que es esto. Lo hemos utilizado en varios vídeos y hemos creído conveniente para esta reacción y para las próximas puntuar el doblaje castellano y el doblaje latino. Más que nada porque creemos que va a ser una dinámica más productiva y nos vamos a poder echar unas risas también. Claro. Para ver qué pensáis vosotros en los comentarios. No solamente decir gana, no, podemos decir la puntuación. Que le daríamos a cada doblaje, entonces. La puntuación del doblaje castellano, ¿vale? Una, dos y tres. Un dos. Un dos. Yo le doy un dos al doblaje castellano en esta ocasión, más que nada porque nos ha defraudado un montón. Y le doy un dos porque seguramente los actores de doblaje se habrán esforzado, ¿no? Y en ese momento estarían pensando que lo estaban haciendo bien. Pero obviamente no. Y como también me lo he pasado muy bien reaccionando a esto, le doy un dos. Yo le doy un uno por la voz de Goku que, bueno, que ha creado desconfianza, no sé. A mí me ha hecho sentir la situación como diciendo, oh, a ver, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? O sea, simplemente por eso. Una, dos y tres. Ha estado súper bien el doblaje, las voces, la interpretación de los actores de doblaje. Ha estado todo genial. Pero se me hace que he escuchado gritos mejores. Incluso, a ver, el grito de Mario Castañeda ha estado excelente. Pero sí que es verdad que me han emocionado más otros gritos de otras reacciones. Bajo mi punto de vista, ¿eh? No me matéis, por favor. Bueno, yo, chicos, le he dado un dueño y medio. ¿Por qué no el diez? Porque simplemente, claro, hay escenas que he visto mejores, como ha dicho Naomi. Hemos visto potencial, pero creo que puede ser muchísimo más épica la escena, ¿sabes? O sea, le han hecho de diez, ¿eh? Pero tampoco le voy a dar un diez porque si no en todos le doy un diez. O sea... No, y hay que ser un poco críticos. Sí, así que nada, chicos. ¿Vosotros qué puntuación le daríais a los doblajes? Ponedlo por los comentarios. ¡Suscríbete! Si no lo has hecho... Dale un buen like si te ha gustado este vídeo. Activa la campanita para que te llegue la notificación de que hemos subido vídeo. Ricolas, ya sabéis que tenéis nuestras redes sociales en la cajita de descripción. Y también seguidme en Twitch, que hacemos reacciones y transmisiones en directo jugando al Fornite. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Así que... ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos el domingo! ¡Suscríbete!